La cumbia va a empezar La cumbia, la cumbia va a empezar Y los tambores, van a sonar Piscoseo nace, Piscoseo nace SIEMPRE PA ARRIBA La cumbia va a empezar La cumbia va a empezar La cumbia va a empezar Música, audio e iluminación Discos en base en New York Algo stream, monoclea Música, audio e iluminación 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 Música, audio e iluminación